Bienvenida a mi lado oscuro Al fin lograste venir, no hay turismo en el lado oscuro Y es imposible salir, girando la rotonda de las sensaciones Buscabas donde ir, usaste los sentidos con las emociones Tomaste otro carril, si estás en el camino donde nadie ha ido Por el asfalto sin luz, buscándole sentido donde no hay sentido Pagas clavar a una cruz Bienvenida a mi lado oscuro Como llegaste hasta aquí Una vez en el lado oscuro Es muy difícil salir Bienvenida a mi lado oscuro Al fin lograste venir, no hay turismo en el lado oscuro Y es imposible salir Hablamos de la zona donde el sol lo asoma En baño es gritar o correr Si sola te mentiste Ganaste o perdiste Según como lo quieras ver Ahora te hago seco Relájate puesto que es mucho mejor que un día Si entraste por la puerta Es porque estaba abierta Podrás gozar o gemir Pagas clavar a Bienvenida a mi lado oscuro No se como llegaste aqui Una vez en el lado oscuro Es muy dificil salir Bienvenida a mi lado oscuro A ti lograste venir No hay turismo en el lado oscuro Y es imposible salir Bienvenida a mi lado oscuro Bienvenida a mi lado oscuro Bienvenida a mi lado oscuro Bienvenida a mi lado Bienvenida a mi lado oscuro Bienvenida a mi lado oscuro Bienvenida a mi lado oscuro